Buenos días, soy Rafael Berenguel Casas y hoy vamos a realizar una trenza de dorada ahumada, un ravioli vegetal, relleno de calabaza marinada, anacardo y queso fresco, una salsa berb blanca aromatizada y un crujiente marroquí de maíz. Para la pasta utilizaremos una mezcla de harina, la elasticidad de la harina de trigo y la consistencia y sabor de las émolas de trigo. La eléctricos haremos con aceite y huevo. Para el relleno marinaremos calabaza y anacardo en soja, vermut y miel. La tritura tenemos todo con queso fresco, pimentón de la vera, nuez moscada pimienta y vinagre balsámico blanco. Lo finalizaremos con hojas de albada troceadas. Para la dorada desescamaremos y evisceraremos, sacaremos aguillot y los trenzaremos, haremos una salmora líquida de 40 y meteremos al vapor. Por último lo ahumaremos. Para la salsa haremos una reducción de chalota y a continuación una reducción de vino, que emulsionaremos con mantequilla. Infusionaremos con agua guacame, ralladura de limón y perejil picado. Para el crujiente, cogeremos la polenta y la estiraremos, la deshidrataremos y la freiremos. Y le pondremos puntos de pasta jarissa realizados con pimiento asado, merken, comino, granos de cilantro, pasta chote y ajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!